¡Oh! 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 ¡ Y a su nombre, y a su nombre, busquemos amados en la palabra del Señor, en el capítulo 17 del Evangelio Señor San Juan. Quisiera que todos los que puedan buscar esa palabra, la busquen, la tengan a la mano, porque en esta misma palabra, en esta tarde, estaremos predicando el mensaje del Señor. Están tratando de que por lo menos se pueda ver, pero las letras se ven pequeñas en el proyector. Vamos a ver si esta semana ponemos un proyector ahí, alabado sea el Señor, aquí que me lo regale, o nos lo regale. Nos ponemos ahí y bajamos la pantalla y proyectamos esos contos, dice en gloria a Dios. Ese no, porque ese es prestado, ¿verdad? Y alabado sea el Señor, San Juan capítulo 17, del verso 1 en adelante, amados, ¿todos lo tienen? La palabra de Dios lee de la siguiente manera, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. San Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tú y yo serán, y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por este mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, a mí, yo los he enviado al mundo. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que están en Ponciana en este día, por los que han creído en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo y ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los que has amado a ellos, que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido, que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. Palabra de Dios amado, en este día, glorificamos al Señor, alabamos a Dios con alegrinos. Palabra de Dios amado, en este día, glorificamos al Señor, Palabra de Dios amado, en este día, glorificamos al Señor, Palabra de Dios amado, en este día, glorificamos al Señor, Él es tu, la gran gracia de mi adoración, Él es tu, la esperanza de, a mí no te he conocido, Confía en mi cuerpo en tu canto, tu salvación me ha mirado Hoy hay gozo en mi corazón, tu canto me alabaré Te alabaré, te lo invitaré 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 Eres tú la única razón en la oración Eres tú la esperanza que a mí no tenemos Confía en mi me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, tu canto me alabaré Te alabaré, te lo invitaré 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 Si no es Jesús, me alabaré, te glorificaré, te alabaré, si no es Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, si no es Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, si no es Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, si no es Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, si no es Jesús. Te alabaré, te alabaré, si no es Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, si no es Jesús. Gloria a Dios. Es lo único que tú le puedes dar a Dios. Lo único que tú le puedes dar a Dios es tu alabanza, en gratitud, porque te ha permitido un nuevo día. Te ha permitido tener salud para que puedas abrir tu boca y glorificarle, decirle gracias maestro. Gracias por un nuevo día. Qué lindo es el día de hoy. Mira tú no sabes cuántas personas hay por ahí que no pueden. Desearían este privilegio y no lo tienen. Dios te ha bendado este privilegio. Adórale, 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 adórale. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Santo, 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 Divino Señor y Salvador. Grande eres tú Padre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre por siempre. Gloria a tu nombre por siempre. Señor bendice esta iglesia en una manera especial y poderosa te pido que tú tienes cada vida, cada corazón, Espíritu Santo haz acto de presencia en este lugar en aquellos indiferentes, rompe cadenas, tumba las paredes y visoria Señor alégrate el corazón caído, el ánimo triste Padre que en este momento yo lo he hecho fuera de este lugar y el gozo, la paz, el amor de Cristo sobreabunde en cada corazón en esta hora se declara en el nombre, ese nombre que es sobre todo nombre el nombre de mi Salvador, Jesucristo, el Hijo de los vivientes y esto no es porque miren, esto que le estoy diciendo es lo que siente mi corazón no es que han dicho que Cristo viene pronto, es que yo lo siento en mi ser mi alma viene en ser del Dios vivo yo quisiera que mi Dios quisiera como Elías me levantara en este mismo momento no hay trabajo que hacer todavía, todavía tenemos un amiguito más que andar mis amados vamos a hacerlo con gozo, vamos a hacerlo con gozo, aleluya ya no nos queda mucho el afán, cada día trae su afán, dice la Biblia cada día trae su afán, tú gózate en el Señor pon tu carga sobre Él, pon tus sinsabores sobre Él hay gente que no tiene vida, no tiene paz el Espíritu Santo le da el testimonio gente que no tiene paz no saben qué hacer what's my next step? Tuesday is coming eso es lo que el enemigo te susurra en tu oído que el fin se acerca pero el fin financiero tuyo la salud tuya no tiene remedio dice el diablo pero en Jesús hay vida y hay vida en abundancia la paz de Cristo reina en tu vida gloria a Dios yo canto en el gozo yo canto en la prueba yo canto en el dolor al que Satan no queda oh gloria a su nombre por siempre gloria a su nombre Padre celestial de Dios que lindo tú eres Señor gracias Padre, gracias ay 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 precioso mando más allá oh semente de ser mando más ay mando más di mi, di mi. que le en el giro ύala rob maestro un husband motovďiz i ay 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 Santo eres, señor la paz, la paz, la paz la paz la paz, quiero dar paz mucha paz pueblo mío, paz paz a mi pueblo Paz a mi pueblo, paz a mi pueblo Paz a mi pueblo Paz, paz, paz Mi pueblo paz Mi pueblo paz Santo Dios, mirando Dios Mirando, santo del cielo Mirando Paz a mi pueblo, paz, paz, paz Mi paz, mi paz, mi paz No como el mundo Mi paz, mi paz Mi paz A mi pueblo paz Paz, paz a mi gloria, gloria a tu nombre, Señor, y a mi gloria. He's worthy, he's worthy of my prayer, he's worthy to be praised, aleluya, he's worthy, hallelujah, thank you, Jesus. Gracias, Señor. Pueden sentarse, amados. Gracias, Padre Santo. El domingo pasado no estábamos aquí. Es que el trío salió a cantar a la iglesia con permiso del pastor, con permiso de nuestro hermano pastor. Y nos gozamos allí porque vamos a adorar a Dios con nuestras alabanzas. Y mientras tú cantas y tú adoras a Dios, las pruebas se van para los lados. ¿Qué es ese momento de refrigerio? Porque Dios toma posesión de tu mente y toma posesión de tu corazón y te transporta. Ese es el inminente razón por la cual el Señor dijo, yo me voy, pero yo le voy a dejar al Consolador. El Paracletos. Ese Espíritu Santo, iglesia, yo no sé por qué es que Dios me mantiene a mí a hablar. La tercera persona del Espíritu Santo es la gente que está tomando control en esta última manifestación de la gracia. Que quiere transformar al real no espiritual donde se encuentra Dios. Dios, pero tú persistes, tú persistes en mantenerte en esta tierra, en lo natural, tú quieres razonar con la mente. Abre tu alma al Espíritu. Que te va a revelar el camino a seguir. El Espíritu Santo que te atrae hacia la persona del Dios viviente. Lo natural, lo material, te aleja de Dios. Pero lo espiritual es un magneto que te atrae a Dios. Y mientras más tú te acercas a Dios, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es santo, ¿eh? Despojate de lo natural. Entra en el real no espiritual para que recibas el bendición que Dios quiere darte. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora sí que es. Porque creen que yo no voy orando, porque Dios nos da a nosotros palabra en la palabra. We have to be in the spiritual realm. I'm telling you now in English, we have to be in the spiritual realm. The spiritual realm guides me to God, my Savior, my Maker. He desires that I worship Him. He desires to have a relationship with me. He wants to have a relationship with you. He wants to bless your life. And you have to turn, you have to turn your back on the Almighty Jesus. And then you have to learn, He says, then you have to learn to complain to me that your life is not going as you want to. te vas de rodillas, dice el Señor, dándome quejas que tu vida no camina como tú quieres. Hay muchas cosas que yo quiero filtrar en tu vida que no son mías, dice Dios. mi pueblo santo es, mi santo, mi pueblo santo, Pablo, santo, Pablo, santo, 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 mi pueblo santo, quiero, quiero, santa, vas allá, un pueblo santo, que me adore en espíritu y verdad. porque mis pensamientos no son nuestros pensamientos, nuestros caminos, dice el Señor, no son mis caminos. Entrad con la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva la perdición. el nombre de Dios, bendiga a su nombre, bendiga a su nombre, bendiga a su nombre. Dios, por favor, Jesús, bendiga a mi. Perdóname, Señor, mis faltas, ayúdame a llegarme a ti junto con este precioso pueblo. ¿Quién quieres bendecir? Aleluya. Y no estoy mirando las faltas, lo estoy mirando a las faltas, lo que estoy mirando es la bendición que yo te he podido dar, y por esas razones, todavía no las recibí. Pero pruébame, pruébame, tú vas a ver, y si no es así, y si no es así, puedes continuar como vas. Pero pruébame, porque te voy a enseñar cosas trebribles, terribles, cosas grandes, cosas grandes. Esta iglesia, esta iglesia, esta iglesia, un caudal, un caudal, un caudal, un caudal, esta iglesia, un caudal, un caudal. Guerreros, de aquí, guerreros, guerreros, predicadores, misioneros, evangelistas, preparados aquí, preparados aquí para el ministerio, santos, santos, preparados aquí, un pueblo santo, un pueblo santo, un pueblo santo, 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 mi pueblo santo, yo quiero un pueblo santo. Santo eres el Señor. Praise his name. Gloria a Dios. A tener un especial. Señor, ayúdanos, Señor. Vamos a adorarle, vamos a adorarle, vamos a adorarle. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la Biblia. His mercy. Todas las glorias para Dios. Amén. La Biblia dice que a la presencia de Dios, yendo a la tierra, yo no soy la tierra, pero me considero ser un integrante de la tierra. Dios es un fragmento de la tierra, y si la tierra tiembla a la presencia de Dios, mi hermana, yo me siento temblando también en este momento. Donde está el Señor, donde está la presencia de Dios, hermano, nosotros, humanos, como somos humanos, y tenemos temor de Dios, reverenciamos ese nombre, sabemos que Dios es la tierra, pero está como Dios es el hermano Julio. Para la gloria del Señor, hermano, yo quiero cantar, yo, este Dios me dio el privilegio, no es muy fácil, hermano, pero en las cosas del Señor no se puede. Con muchos sacrificios, yo voy a cantar una melodía de un CD que yo pude grabar, y quiero que el hermano Julio, ponga la número 12. Quiero decirle, hermano, que todas estas melodías, mire, hermano, quiero decirle algo, este es el CD, todas las melodías que están en este CD, el Señor me las ha dado a través de diferentes experiencias, y a veces cuando yo me paro aquí, yo cuando yo no sé, si mucho sentirá lo mismo, pero yo cuando me paro aquí, yo comienzo a temblar, y no es porque tenga miedo de nadie, sino porque respeto el lugar, y sé que Dios está en este lugar, y yo amo el Señor tanto, hermano, que a veces hay muchas ocasiones, ocasiones que cuando yo estoy solo, en diferentes lugares, me da un sentimiento, hermano, me da un sentimiento, y a veces me da como ganas de llorar, a veces me meto en el cuarto, y comienzo a visitar, y yo tengo una ventana en mi cuarto, y a veces yo la abro, y yo la abro, y miro al cielo, y voy por la presencia de Dios, y me da un sentimiento, aquí estoy hablando con ustedes, y todavía tengo ese sentimiento en mi corazón, para la gloria del Señor, voy a tratar de cantar estos himnos, hermano, este himno que lleva como título, el título de este notario, puede ser la historia del Calvario, pero yo le puse, oh Dios mío, para la gloria del Señor, y beneficio de todas las vidas espirituales, ¡Aleluya! Una historia contaré, de un ser que murió en la cruz, despreciado y maltratado, Ese cerco de Jesús, le llevaron al Calvario, donde le crucificaron, y la gente se burlaba. Sálvate tú de esa cruz, ponerte ahí tu hijo, y ponte ahí tu madre. Y en ese mismo momento, Juana y Luya recibieron, una corona de espinas. Le pusieron en su frente, rotaba como una fuente, la sangre de mi Jesús. Oh Dios mío, perdúralo, porque no sabes lo que haces. Y en ese mismo momento, Juana y Luya recibieron, una corona de espinas. Un ladrón crucificado, le suplica por perdón. Y Jesús le daba entrada, al glorioso del de Dios. Se sintió desamparado, el bendito Hijo de Dios. Por causa del sufrimiento, la tristeza y el dolor. Un ladrón crucificado, la tristeza y el dolor. Y Jesús sintió la piel en el rey, que devoraba su lengua. Un ladrón crucificado, el dolor. delito, todo aquí se ha consumado, lo escrito por los profetas, el poder de las tinieblas, su fe Cristo es salvador, oh Dios mío perdonador, porque nos ha bloqueado, y al de tu reconocer, su pecado tan estrós, y al de tu reconocer, su pecado tan estrós. Aleluya, gloria a Dios, 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 gloria a Y un eclipse se formó, los muertos resucitaron, y el pueblo se convirtió. Oh Dios mío, perdonalo, porque no saben lo que hacen. Y al en tu reconocer, su pecado tan astró. Y al en tu reconocer, su pecado tan astró. Y al en tu reconocer, su pecado tan astró. Y al en tu reconocer, su pecado tan astró. Y al en tu reconocer, su pecado tan astró. Y al en tu reconocer, su pecado tan astró. Hermanos, hermanos, nadie debe de padecer de ansiedad. Cristianos deben de padecer de ansiedad. La ansiedad no es de Dios. Cuando ve que el enemigo a tratar de poner ese espíritu de ansiedad en su vida, reprenda en el nombre de Jesucristo, el día de que quieren seguir. Porque mi vida pertenece a Cristo. El número uno. El número uno. He pedido como título, ansiedad. No la besé. No la besé. Te alabamos, Señor. Adorado a Jesús. 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 Hay poder, aleluya. Adorado a Jesús. La ansiedad trae sufrimiento, trae dolor, trae angustia, trae llanto. La ansiedad trae sufrimiento y depresión. ¡Venga el aplauso de Jesús! ¡Uuuh! ¡Para nada! ¡Vamos a tu vida en la ansiedad! ¡Miría a ella! ¡Miría a ella! ¡Miría a ella! ¡Quieres destruir! ¡Ponte y ofierta al final de mi alegría! ¡Mi alma quiere destruir! ¡A mi cien dato te repel de mil vingt-lato! ¡Ponte en Juelecito y pérez mi corazón! ¡Con tución sólo traíste una vida! ¡Te reunió eso para tu salvación! ¡Con tución sólo traístera en vida! ¡Gracias!